¿Qué hizo? Zingranven Este es Berksma Sefuik Eiting De Jong de nuevo, un hombre de Delaya en el piso El árbitro que detiene las acciones Parece que es Mazraoui Sí Piense de qué ocurrió Ingresó el chino, ahí está Zang Yunin Zhang Es un media punta o delantero Mane duró Lo que lleva el segundo tiempo Lo que dura un dulce en la puerta de un kindergarten Pasa que tampoco ha dicho nunca nadie Nadie, nadie, nadie Para cambio en el Ajax Algo le pasó a ese muchacho Algo le pasó, sí Algo le pasó, parecía primero que era algo óseo porque se tomaba el pie izquierdo Pero parece que se agravó la cosa Veremos Que no sea mayores Que no sea nada, algún golpe de calor En eso pienso, puede ser algo del calor Dios mío Hay jugadores que se toman la cabeza Bueno, ahí está no solamente el servicio médico De los hombres del Ajax y el Berre Bremen ¿Quién es? Yo creo que es el Mazraoui Bueno, no queremos hablar nada más Más allá de lo que No, no es Mazraoui Ahí acabo de pasar Mazraoui el once Sí, aquí hay que dejar que las imágenes hablen por sí solas Sí, ojalá todo salga bien Que no sea nada que lamentar Porque Bueno, casos se han visto, ¿no? De situaciones muy, muy difíciles Son imágenes que incluso llegan a ser dramáticas, ¿no? Claro, y por eso el director de cámaras Claro Que produce localmente Lo que tiene que ser Manda la cámara a otro sitio Bueno, aquí regresamos con la toma principal Por un momento Parecía que le metían la mano en la boca Claro Ya sabemos el tema de la lengua, ¿no? Para no ahogarse Bueno, ojalá La situación no pase a mayores Esto hace parte del primer juego amistoso De este par de equipos Quienes alguna vez se encontraron en un juego de Copa UEFA de segunda ronda En el año 2013 Pero también hace más de 10 años Volvieron a enfrentarse A la expectativa lo son jugadores del Ajax Ojalá que Todo esté bien Que no pase a mayores Te decía Están los equipos médicos Digamos Equipos Valga la redundancia Y también Atención médica local De aquí de JIPAC No pudimos ver Bien De quien se trataba Me parecía que era más Raui Ya confirmamos que no No es Nerez Y al único que no veo Juan Fernando De los que están ubicados Acá en el Ajax Sobre un costado Es Nauri Al número 8 No lo veo Ah, se fue al piso Ahí está Sí es el 8 Nauri Nauri Claro, colapsó Sí, algo ocurrió Comenzó a sentirse mal Algún, no sé Puede ser el tema Del clima De la ola de calor Ahí está Mira, mira Para el lado izquierdo En el minuto 71 Sí, la parte Izquierda de sus pantallas Él inmediatamente baja Se tira al piso Nadie lo toca Y se siente mal Pensábamos que había sido Por alguna jugada Anterior Como que se tomaba Alguna parte del cuerpo No, era Ahí está Casi desmayado Cuando lo veíamos Ahí como bajaba el brazo Sí, sí Confirmamos Es el número 8 Nauri Abdelkha Nauri Bueno, no deja de ser preocupante ¿No? El tema que Si 20 años de edad Y me parece que Debería existir una ambulancia ¿No? Que ingresara rápidamente Con algunos servicios médicos Un equipo De Fibrilación Sí Bueno ¿No? ¿Quién sabe si lo tenga En un estadio Pues Que no es para Fútbol profesional Para esta clase De emergencias Hay que tener eso Son dos equipos Imagínate Las nóminas Las nóminas Del Ayas Y la nómina Del Verder Bremen Son millones de euros aquí Creo que por reglamento La FIFA te lo pide En torneos oficiales Pero totalmente de acuerdo Debería estar en Cualquier partido amistoso Como este Claro Si tienes camiones De televisión Claro De la producción Exactamente Si tienes camiones De televisión De radio De lo que sea Que son Bastante grandes Los paquetes Pues tienes que tener También Una ambulancia ¿No? Bueno Vamos a repasar Entonces lo que hemos Vivido hasta el momento Mientras Tratan de Sacar adelante El tema de salud De Nouri Jugador que ingresó En el segundo tiempo Para el Ajax Esperamos que todo Se encuentre bien Aquí la primera Acción Kraus con Agustinson Y el golero Ablaz Del Ajax Que ya se convertía En figura Aparece La acción El único balón Que tomó El colombiano Mateo Casierra Y que en el minuto 20 Convirtió en gol Cuando enganchó Sobre la marca De Berlat En esa defensa De tres hombres Que tiene el técnico Nouri Del Werder Bremen Se iba equivocando Aquí Pablenka El golero Reciente incorporación Del Werder Y se repone Tras el remate De Dolberg Ya para El segundo tiempo Iba perdida La pelota Nouri Y Va llevándose Algunos hombres Eckstein Que bueno Jugador Con el centro Y de Zurda Un remate Franco y seco Consigue El 1 a 1 Del cuadro alemán Ahí está Y después llega Esta acción Que me parece Que vende Bastante bien Delany El árbitro Considera Que es penal Hay un toque No sé si para Tumbarlo Creo que no Termina por Caerse El capitán Y aparece Cainz Para el 2 a 1 Con el que por ahora Estamos en este Juego amistoso Más llegadas Esta acción De Huntelaar El experimentado Delantero Holandés Que regresa Al fútbol De su país O que calidad No Si Tocando El balón Y aquí es La caída De Nouri El número 8 Que nos tiene Paralizado El partido Desde el minuto 71 Una situación Un tanto difícil Para él Y para el Ajax Esperamos que los equipos De socorro Y de emergencia Y los médicos Presentes Puedan Sacar adelante Llegó la ambulancia Pues llegó la ambulancia La situación es un poco difícil Eso hace más dramático Eso hace más dramático Sí, claro Claro Que esto lo hace mucho más complicado Porque están tratando de Llevarlo de la mejor manera A un centro asistencial Y que le brinden las Comodidades y la atención Del caso ¿No? Tuvo que haber tenido Un tema Bien difícil Bien, bien complicado Ahí están Mira, están sacando más Sí Esto no No pinta bien Por ahora Siguen escuchándose Por ahí Algunas sirenas Ahí Pues hay angustia Del banco del Ajax ¿Y quién sabe qué está? Ahora, lo que hacen Te pregunto ¿Tapan para Tapar el sol O para que la gente Y las cámaras No vean lo que ocurre? No, exactamente Yo creo que es para eso Yo creo que es para dar Un poco de respeto A Al jugador A su familia Ahora, te digo algo positivo Yo no soy médico Ni pretendo serlo Esto es de experiencias anteriores ¿Recuerdas en la confederación Y lo de DeFou Marvy bien DeFou Sí Partido contra Colombia Que fue una muerte súbita Copa confederación En 2001 Sí No, 2002 Bueno El jugador se desplomó No tuvo la oportunidad De agacharse O tirarse al piso No, se desplomó En pleno partido En la mitad de la cancha Aquí por lo menos El jugador No se desploma Él Se siente mal Y cae Bueno De todas maneras Hay mucha preocupación Ahora él busca el piso Lo que quiero decir Sí Mira la cara Es la reacción De muchos jugadores Del Ajax Vamos a ver El tema es Continuará el partido O no No, eso es Eso es lo de menos La verdad Porque Porque claro Yo diría que Con el árbitro Y después de esta situación Lo mejor sería Sí, esto es un amistoso Terminar Sí, no sé cómo Quedan los jugadores Afectados Claro Pero esto no pinta bien Claro Es un compañero Con el cual Ha compartido muchos Además viene De las divisiones inferiores Muchos de ellos Son amigos de él ¿No? Cosas en este momento En la cancha Se comenzarán a decir Pero Pues se continúa En el trabajo De rescate De este jugador ¿No? De 20 años De edad Abdelac Nuri Nacido el 2 de abril Del 97 De perfil derecho De la cantera Del Ajax Así es Nombre que fue Subcampeón Con la categoría Sub-17 Sí, la temporada anterior Alcanzó a jugar Nueve partidos En total en Liga Uno apenas como titular Sin anotar goles Estuvo también En partidos De la Europa League Contra el Egea Varsovia Contra el estándar Delieja Contra el Panathinaikos Apenas 20 años De edad Desde acá Lo que se puede hacer Nada más que mandar Energía positiva De que todo Se resuelva Otra ventaja Es que recibió Asistencia médica Inmediata La preocupación Obviamente En los rostros De los hombres Del Ajax Claro es que La situación No es No es fácil Estarán tratando de hacer Resucitación Bueno, no sé Bueno, no sé si están tratando De hacer resucitación O algo No Otra pregunta que cabe Es por qué no Se lo llevan en la ambulancia Porque tal vez Hay un médico Que determina Que todavía no Están dadas las condiciones No están dadas las condiciones Para ello Pero ya lo del partido Ya es Una anécdota más No importa para nada La verdad Así es Aquí lo que importa En este momento Es la vida De Abdelak Nouri Nada más que eso Bueno Rogando que Todo esté bien De que no vaya a ser algo Para lamentarnos Bueno La verdad que Vamos a esperar La situación Luce algo Complicada Por los rostros De Por los rostros De De los jugadores Del Ajax Incluso jugadores Del Werder Bremen Partido Termina siendo Suspendido En el minuto 71 Y bueno Vamos a terminar Con la transmisión De verdad Rogando Y esperando Que lo de Nourino Pase a mayores De que se recupere Estamos pendientes Toda la tarde En nuestros programas De estudio Por ahora Nos despedimos Juan Fernando Mora Y José Baus Que todo siga bien Bienvenidos Iniciamos el abordaje Con destino A casa de los abuelos Con hermano mayor Y mascota En este momento